bienvenidos bienvenidas amigas amigos bueno pues un día más estamos aquí con nuestra cita para tu lectura de hoy bueno vamos a empezar de una forma muy especial hoy vamos a hacer una canalización para ver qué mensaje te están dejando los ángeles para ti en el día de hoy luego continuamos con la tirada normal no te vayas quédate acompáñame que tengo una sorpresa para ti luego te explico en qué consiste bueno comenzamos con la canalización de este mensaje para ti de los ángeles vienen bendiciones divinas y también riqueza espiritual en todas las dimensiones de tu vida siente que navegas por mares de incertidumbre y en estos momentos cuando buscamos la guía y el consuelo de un poder superior según el mensaje angelical una figura femenina está a punto de hacer que los próximos días sean extraordinariamente significativos para ti esto podría ser una señal para que seas más consciente de las personas que se cruzan en tu camino y de las oportunidades que se presentan esta mujer traerá valiosas revelaciones a tu vida ella será un faro que te indicará si está siguiendo el camino correcto te dará señales que estás en el camino de lograr todas tus metas deseadas los ángeles te piden que te mantengas abierto a nuevas posibilidades y te acerques con más actitud positiva y al hacerlo creas las condiciones para un cambio en tu vida y para que fluya la prosperidad celestial los ángeles te piden que adoptes una mentalidad positiva y espiritual al hacer esto te volverás más receptivo a las gracias divinas comenzarás a ver el mundo bajo una nueva luz lleno de esperanza alegría y abundancia esta mujer enviada por tu ángel hará que tu suerte cambie durante los próximos días experimentarás una felicidad completa una profunda sensación de satisfacción tu ángel te pide que cultives una fe inquebrantable que confíes en un poder superior debes de creer que estás guiado y apoyado en todo momento incluso cuando las cosas parecen difíciles o inciertas esta confianza te ayudará a mantenerte positivo y esperando incluso frente a los desafíos esta mujer te animará a ser práctico y actuar para atraer bendiciones a tu vida ella te pedirá que muestres gratitud y la ayudes a enfocarte los aspectos atrayendo más positividad tu ángel cuidará de tu salud y bienestar apoyándote a ser receptivo a los milagros la abundancia financiera es una de las bendiciones que tu ángel está a punto de otorgarte los ángeles dicen que al cultivar una mentalidad positiva y abundante traerás oportunidades financieras y abundancia a tu vida gozarás de buena salud y estarás en un ambiente feliz para atraer la buena salud puedes enfocarte en cuidar tu cuerpo y mente tener una mentalidad positiva y agradecida que te hará apreciar la salud que tienes y atraer más a tu vida tu ángel traerá una sensación de paz y satisfacción a tu vida te alineará con tu corazón y sentirás una sensación maravillosa podrás disfrutar de las cosas simples de la vida y encontrar la felicidad en los pequeños momentos tu corazón se llenará de amor incondicional y felicidad irradiarás positividad tu ángel te dice que las bendiciones que recibirás durante los próximos días son sólo el comienzo puedes esperar aún más cosas buenas en tu camino agradece lo que recibes y mantén siempre una perspectiva positiva de la vida estas bendiciones te ayudarán a alcanzar tus metas y vivir la vida que siempre has querido tu ángel te pide que te concentres en los aspectos positivos de tu vida y busques experiencias que te traigan alegría bendiciones divinas y una vida positiva significa acercarse a la vida con un profundo sentido de fe y confianza en tu ángel cultivar esta fe y confianza te abrirá un mundo de infinitas posibilidades y abundancia sentirás una sensación de paz y plenitud en todas las áreas de tu vida prepárate para recibir más de todas estas gracias afronta la vida con una mentalidad optimista escribe estoy listo para recibir las bendiciones que todo este momento tan increíble empezarás a experimentar todas estas sensaciones nuevas de aquí a un espacio muy corto de tiempo bueno pues este es el mensaje que te han dejado los ángeles en el día de hoy y ahora vamos a comenzar con nuestra lectura diaria vamos a ver cómo están las energías vamos a ver qué es lo próximo que está por llegar a tu vida aquí algo 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 llega que no te gusta que no te gusta que digamos que tú estabas planeando algo organizando algo y eso como que se viene abajo eso esta sensación ya tú ya las tenido otras veces no como que parece que estás cerca del objetivo y aquello se derrumba aquello se malogra aquello no sale adelante bueno pues algo así es como que está por por venir algo que no que no va a seguir para adelante que se va a terminar algunos puede ser que bueno pues un contrato de trabajo que no que no se renueva que no que no se sigue algún negocio que se tiene que digamos que abandonar o cerrar por falta de ingresos pero esto esto que te estoy diciendo que no te empieza a agobiar que no te empieza a dar vuelta en la cabeza no 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 las cosas a veces se tienen que poner como muy trágicas como se tiene que poner todo patas arriba todo mal para que dejemos paso a lo nuevo porque si no seguiríamos en la misma tesitura y en las mismas circunstancias y para que lleguen los cambios bruscos y fuertes tienen que ocurrir también cosas bruscas y fuertes entonces aquello que nos parece malo siempre viene escondido con una bendición siempre trae algo bueno yo siempre digo el tiempo dirá si esto fue para bien o para mal aquí nos está hablando de de dar como un salto cuántico como un salto inesperado como como que vas a hacer cosas totalmente diferentes a las que has podido estar haciendo hasta ahora tienes una magia especial que te rodea tienes una fuerza increíblemente positiva para hacer frente a todas las situaciones y buscar si y buscar soluciones a cualquier situación que se pueda estar presentando si es adversa vas a darle la vuelta y le vas a ver la parte positiva a eso y si no debes de hacerlo a cualquier cosa negativa que te pueda parecer que es una negatividad dale la vuelta y búscale la parte positiva porque todo lo tiene sueños que vas a empezar a ver cómo se construyen y cómo se hacen realidad y es como que aquí hay como una subida un ascenso en tu vida que va subiendo peldaños que va subiendo a nivel también espiritual como que vas evolucionando y tu vida se va transformando como que tienes esa guía contigo como que tienes la iluminación de la fuente de dios como lo quieras llamar y es como que tú vas a hacer una proyección en ascenso como que subes para arriba como la espuma no vas dando como vas a dar como un salto aquí desde luego en el terreno laboral profesional te vienen situaciones como muy muy de prosperidad como que vas a prosperar como que vas a a hacer cosas bonitas mira te viene ahora mismo te acaba de salir la carta de la victoria la carta del triunfo como que consigues cosas que eran impensables no sé hace seis meses esto que te va a ocurrir era impensable que pudiera suceder por lo tanto estate como tranquilo y sobre todo con con positivo y con fe de que lo mejor está por llegar y lo mejor va a llegar y lo mejor va a llegar aquí también nos están hablando las cartas que es un momento de devolución nos vuelve aquí a salir las cartas un momento de devolución tuya sobre todo a nivel interno a nivel espiritual vas a hacer un proceso de mucha evolución y aquí también también las cartas nos están diciendo que te llega un periodo de adaptación adaptación a lo nuevo que llega adaptación a un nuevo trabajo porque muchos vais a tener un cambio de puesto de trabajo y necesitáis ese periodo de adaptación porque aquí sale que vais a trabajar con nuevas personas hay nuevas personas que conoces en tu vida o amplías tu círculo de amistades o amplías tus conoces nuevos compañeros de trabajo nuevo equipo y nueva nueva situación que vas a vivir en tu vida porque todo esto va a ser nuevo lógicamente siempre lo nuevo nos produce intranquilidad todo lo desconocido pues a veces nos asusta y nos da nos da un poco de miedo pero aquí no tienes que tener temor a nada muchos vais a empezar como a construir algo algo estáis algo estáis teniendo como entre manos que vais a construir o para muchos puede ser que empecéis un negocio que empecéis aquí también sale como muy marcado la construcción de una casa como que vais a empezar a construir una casa los que estáis esperando algún tema judicial aquí sale en su máximo esplendor como que lo que es tuyo se te devuelve lo que es tuyo lo que te pertenece por derecho de conciencia vuelve a ti algo que tú has reclamado por vía judicial y eso te va a ser devuelto eso te llega de nuevo a ti algo que te querían quitar o algo que te pertenecía y eso te llega te llega con satisfacción y es un resultado positivo cambios para muchos que tenéis que viajar vais a tener que viajar para digamos nuevos trabajo para un nuevo trabajo o bien porque encontráis en otro sitio un trabajo que os va a llenar que os va a satisfacer y que es mucho mejor que el que teníais y tenéis que viajar a incorporaros en ese nuevo trabajo o porque por el trabajo que 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 vayáis a coger vais a tener que estar desplazando de un sitio para otro o viajando porque hay muchos trabajos en los que bueno pues que hay que estar viajando constantemente y aquí sale el tema de viaje tú tienes todas las habilidades tienes los talentos tienes la experiencia tienes todo contigo para construir lo que quieras en tu vida como lo oyes lo que quieras puedes construir todo lo que te propongas además te rodea una magia muy especial una energía muy positiva que vas a hacer lo puedes lograr lo que te propongas lo que te propongas y con mucha satisfacción o sea con satisfacción y con y con éxito ahora también aquí nos sale que algunos vais a tener que consultar algún tema de documentos con algún profesional algún experto que os asesore o que os haga ese tipo de trámites pues es que además en el tema económico viene como disponibilidad de dinero como que no va a faltar el dinero en ningún momento ha salido como que el dinero ni va a escasear ni que estés en un momento crítico de dinero no ha salido en ningún momento lo que te viene es que digamos que vas a tener abundancia de dinero vas a estar manejando dinero y puedes hacer vas a poder hacer muchas cosas porque no te va a faltar el dinero aquí en ningún momento nos habla de que tengamos ningún tipo de limitación con el dinero ni que vayamos a tener ninguna pérdida económica ni nada por el estilo bueno vamos a ver un poco como están las energías en el tema sentimental qué es lo que está por venir pues lo primero que nos vuelve a salir aquí es dinero aquí hay dinero por todas partes madre mía qué barbaridad qué barbaridad a ver a ver que vamos a aclarar esto las personas que estáis en estos momentos en una relación de pareja estáis bueno pues que posiblemente muchos tengáis una familia que hayáis creado una familia y los que no hayáis creado una familia es como que esta relación va a pasar al siguiente nivel es como que vamos a subir vamos a subir unos peldaños vamos a subir la escalera vamos a pasar al siguiente nivel el siguiente nivel es que vamos a tener una relación como más formal más más fuerte una relación de pareja mucho más fuerte más consolidada y los que no tenéis una convivencia ahora mismo pues sale también como que hay una convivencia como que se comparte una casa o que alguno de los dos hace se traslada a otra casa hay aquí un movimiento como de empezar una vida en común en conjunto y también nos sale aparte de que sale que sale que va a haber esta convivencia para los que no tenéis convivencia nos sale que muchos vais a formar una familia un hogar con hijos para los que en estos momentos y una relación incipiente que ha empezado hace poco esta será una relación que se va a crear una familia también te sale que vas a tener muchas cargas y muchas obligaciones aquí sale la carta de las obligaciones que vas a tener mucha carga también puede que te adjudica en alguna obligación que no te corresponda pero bueno nos sale aquí la carta maravillosa del amor que hay muchísimo amor por parte de los dos pero muchísimo va a ser una relación basada en el amor por lo tanto cuando hay amor por medio hay hay abundancia de todo hay salud hay dinero hay de todo el amor todo lo transforma es que transforma todo lo que hay alrededor bueno vamos a continuar a ver cómo están las energías para las personas que ahora mismo puede que no tengáis una relación de pareja qué es lo que está por llegar pues está por llegar aquí comunicaciones lo primero que ha salido es la carta de las comunicaciones puede que te estés comunicando con una persona que está siendo importante para ti o va a ser muy importante para ti es una persona que tiene familia por lo menos hijos no quiere decir que esté en una relación de pareja pero esta persona que llega posiblemente tenga hijos de una anterior relación esta persona la vas a conocer en tu círculo próximo con la gente que conoces o en una salida con amigos una fiesta en un sitio donde hay mucha gente aquí nos hablamos con una gente aquí nos hablamos con un evento un evento puede ser un concierto una boda algún evento familiar un evento de trabajo un congreso algo o sea algo donde hay mucha gente te vas a comunicarte vas a empezar a comunicarte con una persona persona, tú vas a necesitar como unos momentos de, te lo vas a tomar con tranquilidad, te vas a tomar las cosas con calma, es como que vas a meditar o si no las cartas te están diciendo que te tomes tu tiempo, que te tomes las cosas con calma, que medites bien las cosas, aquí va a haber muchísima química, va a haber una atracción importante, desde el primer momento va a ser como si se destapara un volcán de repente, por eso también las cartas te dicen que te tomes tu tiempo, que te lo tomes con tranquilidad, que no te precipites, que conozcas tranquilamente a la persona y veas las posibilidades que puedas tener, porque todo no es así tan de repente, porque puede que la persona quiera iniciar rápidamente una relación contigo, o vayan a ir las cosas como muy deprisa, entonces las cartas te dicen que sí, que bien, que todo bien, pero que te tomes un tiempo, que te tomes un tiempo a lo mejor para ti, para poner en orden un poco tu mente, tu corazón, tus sentimientos, para no confundirte, para estar seguro, y no equivocarte y no tener ninguna contrariedad, por eso las cartas te dicen que, que te tomes tu tiempo y que, y que con tranquilidad, sin prisas, sin prisas, bueno, pues esta es la lectura para ti en el día de hoy, espero que te haya podido aclarar alguna duda, lo que os comentaba al principio, de que tenía una sorpresa para ti, es que voy a regalar una tirada totalmente gratis, personalizada, y para participar es muy fácil, tienes que estar suscrito al canal, si no estás suscrito, pues ahora puede ser momento para suscribirte y dejarme un comentario debajo de este vídeo, me dejas un comentario y luego un like, ya con eso estarás, ya estarías participando de esta lectura totalmente gratis, que es un regalo que yo quiero hacer, pues de alguna forma para contribuir, de alguna forma mi agradecimiento a todas las personas que me estáis siguiendo en el canal y que con eso estáis apoyándome en el canal, es una forma de agradecer, muchas gracias también por todos los bellos comentarios que me dejáis, muchísimas gracias, que Dios bendiga vuestro bien y te dejo toda mi paz.